muy buenas cómo estás espero que genial hoy es un día importante para ford porque han presentado a uno de sus modelos más carismáticos y vendidos en el mundo entero sólo por detrás del toyota corolla sabes de qué hablo verdad estoy seguro que sí tenemos nuevo ford f-150 un pick up que es el líder del mercado estadounidense desde 1983 de manera ininterrumpida de locos verdad sin amigo esta camioneta como también se la suele llamar o más bien se llama así de hecho se ha convertido en un símbolo de durabilidad y de fiabilidad para todos aquellos que necesitan un vehículo de trabajo robusto duro y para muchos años por eso cada actualización y nueva generación es todo un acontecimiento en aquellas latitudes y obviamente tenía que dar buena cuenta de ello aquí en españa nos llegó una unidad del f-150 raptor y te puedo asegurar que pocas veces me he divertido tanto con un vehículo así derrapando dando saltos baleando ríos en fin si quieres ver esa prueba sólo tienes que pinchar aquí arriba en el link y bueno vamos a seguir con esta nueva pick up con esta nueva camioneta un modelo cuyo diseño ya lo ves es bastante familiar ya que simplemente evoluciona un poco muy poco mantiene sobre todo sus proporciones y simplemente mejora aspectos y detalles como por ejemplo los grupos ópticos que ahora montan tecnología led los paragolpes con un nuevo diseño y las nuevas llantas que son de mayor tamaño por cierto tienes la posibilidad de elegir entre nada menos que 11 parrillas distintas y esto último que se suma a todas las opciones de personalización es bastante relevante porque esa parrilla cuenta por primera vez con láminas activas que permiten optimizar la aerodinámica y así también reducir consumo y emisiones como ves han cuidado todos los detalles el habitáculo cuenta ahora con una yo diría buena combinación entre robustez y tecnología y a eso se suma un interior muy amplio esto no es noticia en el que se da la mano pues materiales como el cuero el plástico y el aluminio en el que además ganan protagonismo las pantallas y volvemos otra vez al tema de la tecnología que es uno de los aspectos más destacados de esta nueva camioneta f-150 si amigos la multipantalla también ha llegado al mundo de los pick up en for lo cual está muy bien de serie en el cuadro de instrumentos vas a encontrar una pequeña de 4 pulgadas pero que puede ser de 8 y hasta de 12,3 en opción y según los acabados en la consola central te vas a encontrar un panel de 8 pulgadas que puede ser de 12 en los acabados más completos que ya es un tamaño creedme muy muy importante y bueno este cariño tecnológico del ford f-150 también queda patente en el hecho de que su sistema de info entretenimiento es muy avanzado máxima conectividad y la culpa de ello la tiene el ford sin 4 que es capaz de recibir actualizaciones automáticas a lo largo de toda su vida útil y como no podía ser de otra manera es compatible con android auto y apple carplay así como con aplicaciones uplink como ways y formas alexa también integra soluciones de seguridad como el 911 assist que alerta a los servicios de emergencia automáticamente en caso de accidente y el ford pass que permite a los usuarios encender o abrir el coche a distancia y con sólo utilizar el teléfono móvil y sigo hablando de tecnología no puedo pasar por alto la dotación de asistentes a la conducción agrupados en el active driver assist que permite conducir casi de forma autónoma en un total de 100.000 millas de carreteras predeterminadas en eeuu y en canadá que tiemble tesla y entre otros asistentes también hay que hablar de la frenada de emergencia automática con detección de peatones luces automáticas detector de fatiga y atención cámara trasera etcétera vamos que se ha puesto a la última en cuanto a tecnología y me queda hablar de los motores habrá más versiones tanto en gasolina con bloques v6 y v8 como en diésel con su bloque v6 pero ford sólo ha desvelado una opción mecánica por el momento un sistema híbrido que combina un bloque 3.5 v6 con un motor eléctrico de 47 caballos integrado en la transmisión todo esto asociado a una caja de cambios automática de 10 velocidades que bueno ya la llevaba no es noticia y lo que no ha confirmado es su potencia global pero sí que cuenta con una batería de ion litio de 1,5 kilovatios hora que puede recargarse con el sistema de frenada regenerativa uno de los detalles más sobresalientes es que ford ha anunciado que el conjunto híbrido puede recorrer en el mejor de los casos 1126 kilómetros con un solo tanque al tiempo que también ofrece una capacidad de remolque superior a las 5 toneladas cifras que son realmente brutales y como último detalle el nuevo generador eléctrico también trabaja como una fuente de energía externa que permite corriente constante gracias a una toma de 2 kilovatios que es una pasada y bueno no tenemos más datos de la nueva ford f-150 pero ya han visto que se ha puesto las pilas y está a la última seguro que este anuncio va a ser un terremoto en los eeuu y en canadá esperemos que aquí en españa ford nos entregue una unidad para poder delitarnos con su conducción y su robustez si te ha gustado el vídeo apóyanos suscríbete dale al like y activa la campanita ve por la sombra que hace mucho calor nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho hasta luego